¿Cuántas veces tendremos que hallar y seguir adelante? Someternos a la buena versión para llegar A evitar que nos roste el dolor no es la verdad Cantaría mi cuerpo limpio y mi amor Me quedará con la verdad Y así me voy a hacer como pasó Lo siento, está la pasión del corazón Cuando llegar al extremo del vicio del alma Si habrá imposible Buscar esta respuesta en vos Pero soy yo Que busca poder escapar Y así me voy a hacer como pasó Y así me voy a hacer como pasó Lo siento, está la pasión del corazón El corazón ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! Gracias por ver el video. 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 Gracias.